bueno este es otro suena amarillo no se ve pero esta bien el palo cortado ese el mismo primo que el otro ese es el llamador mio tengo que llevar el auto si 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 hay que recorrer el campo no mas yo le metis a un monton de kilometro estuvo por calle tierra un desastre recien ahora en este montecito ese llega parecido bien ahora que te vas a acudir este montecito esta el pajarito cantando bien el pueblo cortado no se equivocan eh este montecito este montecito este montecito este montecito y este montecito cuándo se vede este montecito Buenas tardes.